Ya estamos de vuelta con noticias a las 7 a.m. Luego de la tragedia sucedida en Tactica, Altavera Paz, en donde una pequeña de 8 años y un niño de 13 años en una escuela de este lugar habrían sido asesinados luego de ser macheteados por un hombre que irrumpió en este centro educativo luego de estar bajo efectos de estupefacientes y alcohol. Ya la bancada de libertad democrática renovada líder habría solicitado la presencia en esta casa de partido para que los funcionarios, como lo es la ministra de Educación y también el viceministro de Gobernación expliquen qué acciones están a punto de tomar. La bancada libertad democrática renovada líder citó a la ministra de Educación Cintia del Águila, a la comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo María Trinidad Gutiérrez, el viceministro de Gobernación Julio Rivera Clavería y al director de la Policía Nacional Civil Gerson Oliva para que expliquen qué es lo que están haciendo en el caso del asesinato de una niña y otro niño en táctica Altavera Paz. Es decir, qué se está haciendo realmente, si se está aprendiendo de lo que está pasando en el día a día o sólo estamos, sólo como apagafuegos, sólo respondiendo a lo que está pasando pero no aprendemos para saber qué se va a hacer. Entonces yo realmente, yo creo que mi aporte se queda por ahí, el que, yo creo que los guatemaltecos todos estamos con los ojos bien abiertos para poder evaluar el trabajo que ustedes hoy tienen al frente de las instituciones y es triste entregar un puesto y decir qué hice y no dejar huella, yo creo que eso es triste. Entonces yo creo que yo sí lo siento a que aprendamos de estas cosas que están pasando y que nosotros vamos a seguir dando el seguimiento necesario para poder de verdad aprender y dar los resultados. La jefa de la cartera educativa explicó que sí están trabajando interinstitucionalmente para prevenir la violencia en los centros educativos. Contarles que sí se ha estado trabajando en un esfuerzo interinstitucional, efectivamente tenemos algunas carencias que tenemos que ver cómo las solventamos, pero hay todo un programa de prevención de la violencia en donde las instituciones que están aquí estamos representadas, en donde hay materiales y que se empieza la implementación. Desafortunado pasa eso, pero hay un plan en donde en cada una de las instituciones se está tratando de ver cómo prevenir, cómo reconocer esas señales y cuál sería el protocolo a seguir, es decir, a dónde va y quién le da ese alimento a cada cosa.